Buenos días pueblo salvadoreño en este 4 de junio del 2020 venimos nuevamente saludándolos recuérdese que las redes sociales son el medio de comunicación más rápido que existe pues ya que siempre en los medios de comunicación tradicional como es radio y televisión siempre dan o nos hacen saber lo que a ciertas personas les interesa y no la realidad verdad pues en esta ocasión mi gente yo les quiero compartir algo de lo que estoy viendo en el salvador ya que lastimosamente mi gente con estas catástrofes que pasan las politizan y lastimosamente también nosotros somos culpables de todo eso ya que somos nosotros quienes elegimos a esas personas verdad para que según nosotros nos representen y pues nos equivocamos en elegirlos verdad porque ya que cuando están ahí adentro en vez de representarnos lo que hacen es destrozarnos la vida hacer pobre al más pobre atacarse de unos a los otros si el gobierno ataca a sus adversarios sus adversarios lo atacan a él las otras organizaciones a él totales que hacen una sola bola donde se tiran de unos a otros la pedrada y así verdad en vez mi gente que yo pienso que cuando pasan todos este tipo de cosas todos se deberían de unir para sacar adelante al país pero como les digo lastimosamente nosotros nos equivocamos en elegir ese tipo de gente que ya estando ahí adentro en vez de ayudar lo que hacen es destrozar lo que hacen es más bien hundir a un país en vez de sacarlo adelante en vez de sacarlo a flote lo que hacen más es tirarlo al fondo verdad pues mi gente les lastimosamente pero yo les quiero decir a las familias salvadoreñas que primero Dios vamos a salir de eso con o sin ayuda del gobierno nosotros somos guerreros hay que tener fuerza hay que tener fe las cosas cuando pasan suceden por algo no hay que llevar la contraria porque contra la naturaleza no se puede lo que si se puede es unirnos para ayudar pero como les digo los representantes que nosotros elegimos no nos ayudan sino que lo que hacen es desunirse vamos a hablar de los partidos políticos que cada partido político según ellos entre comillas hacen lo correcto el gobierno según él hace lo correcto total es de que lo único que logren es hacer bola a la gente y confundir al que menos sabe verdad al que menos tiene digamos carece de un medio de comunicación a ese si lo confunden porque no se está dando cuenta de lo que es la realidad pero lo que vemos la realidad pues si sabemos de que quien hace un buen trabajo y quien no lo hace pues mi gente en este caso yo les voy a hablar de algo que que es lastimosamente como politizan lo que es digamos estas catástrofes cada quien lo que hace es digamos agarrar ayuda por su propia cuenta para según ellos ayudarle al país pero realmente esa ayuda no llega a todas las personas salvadoreñas esas ayudas se las roban cada quien que recibe esas ayudas se las roban incluso son tan ignorantes algunos que prefieren botar la comida que es para el pueblo con tal de mantener ese ego que aquí yo mando que aquí yo soy el bueno que si yo quiero hago esto y si no quiero no lo hago a mi me vale que a mi me vale esto a mi nadie me manda pues cada quien agarra ese ego en el salvador lastimosamente mi gente pero yo pienso que a mi forma de pensar mi forma de ver cuando sucede cuando sucede algo así yo pienso que es tiempo de que vayamos cambiando yo pienso que es tiempo de que nuestra moral piense diferente ya sea si fue pandillero si fue gente común lo que quiera que sea o es mejor que ya nos unamos es mejor que nos ayudemos de unos a otros como dice el dicho cuida lo mío yo cuido lo tuyo para que entre todos así empleando este tipo de técnicas podamos salir adelante pero si empleamos la técnica de agarrar lo que yo agarro lo tuyo y a mi no me interesa lo que sea tuyo yo te lo agarro y aquí yo mando así mi gente no vamos a poder salir adelante mas bien unamos unos a otros es bonito ver cuando alguien se propone para dar una ayuda al que mas lo necesita pero es desastroso ver que alguien agarra una ayuda que es para gente necesitada y se la queda con el verdad eso es mas desastroso mi gente bueno con esto mi gente quiero pasar a otras situaciones que estoy viendo digo a mi no me interesa lo que voy a decir pero siempre voy a volver al tema de la política de como se le está infiltrando la gente al gobierno recuerden que yo siempre lo he dicho en mis videos al gobierno lo van a destrozar desde adentro y ahorita con todas esas falacias todas esas mentiras de que un julano renunció a su partido que el otro renunció al otro y ahora anda buscando hueso con nuevas ideas mi gente hay que tener cuidado porque hay gente infiltrada hasta ahorita el gobierno está trabajando un poco bien pero ya con ese montón de gente adentro va a ser muy difícil como se lo vuelvo a repetir nosotros mismos somos culpables de elegir a la gente que nos destroza la gente que en vez de ayudarnos nos hace pedazos nos hunde verdad hay que tener cuidado cuando formaron ese partido nuevas ideas dijeron que no iban a agarrar gente reciclada y resulta de que ahora un julano renuncia de un partido y ya lo quieren en el de nuevas ideas usted no sabe si esa renuncia viene con malas intenciones viene amañadas es mejor prevenir que después estar diciendo para qué se eligió para qué le dimos oportunidad ustedes saben a qué me refiero mi gente ustedes son los que están allá para mí no es bueno que agarran gente que ya trae un historial político sea del partido que sea para mí no es bueno es lastimosamente mi gente que digamos una gente común llegue a querer ser político y lo rechacen porque oígase bien no trae un récord político y ese que no trae un récord político puede ser un buen funcionario público pero lastimosamente se le desprecia porque nadie lo conoce y si se le da la oportunidad como este vendido de leonardo bonilla se imagina si estamos peor todavía pero mi modo que vamos a hacer lo único que podemos hacer es tener la conciencia tranquila estar limpios no no hacer desórdenes ya dejar de andar con esas envidias ya dejar de andar con esas mañas ya dejar de andar queriendo agarrar o tener lo que otro con tanto esfuerzo le ha costado mi gente de la política nosotros no vamos a salir adelante tenemos que hacer un esfuerzo nosotros mismos ayudarle al vecino al tío al primo al que sea al hermano de esa forma si podemos salir adelante pero de estar atenidos a que un político nos va a ayudar eso es falso mi gente porque acuérdese a eso le han puesto a la política le han puesto política por no decir la mentira un político es mentiroso la política es totalmente falsa mi gente los hechos son los que hablan cuando alguien dice que quiere ser funcionario público que va a hacer las cosas bien y las hace entonces si no es mentira pero de lo contrario únicamente lo usan para llegar al poder mi gente hay que tener cuidado en eso ahí están esos tenemos la experiencia ya de 30 años imagínense cuánto nos han hundido cuánto nos han robado y nosotros sabemos bastante que siguen apoyando a este tipo de gente no queremos dar un cambio mi gente espero que con este video algunos razonen y vean de que es triste ver como en vez de unirse para ayudar a la gente se están atacando unos a los otros echándole mentiras de unos a otros inventando una cosa inventando otra es bastante lamentable cuando en realidad la población está viendo quién es el que hace el trabajo quién ha trabajado bien quién no lo hace así que mi gente hay que tener cuidado con la gente que elegimos porque esa misma gente es la que nos clave el puñal por la espalda mi gente si le gusta este video o le gusta los videos que subo denle like comparta suscríbase me encuentra como victor chicas diversity video free en youtube bendiciones mi gente cuídese donde quiera que se encuentre es lamentable lo que está pasando da tristeza pero como les digo únicamente nosotros podemos salir adelante uniéndonos sin necesidad de estar esperanzado a que un partido político a que un gobierno nos ayude porque no sabemos si el día de mañana esa ayuda que nos pueden brindar nos va a salir más caro de lo que costó en el entonces que nos dieron esa ayuda por ahora que nos dan esa ayuda no se sabe si el día de mañana va a salir más caro de lo que nos están brindando cualquier partido político que sea cualquier ayuda uno nunca sabe bendiciones mi gente cuídese donde quiera que se encuentre entonces si